A través de los años el papel de la mujer en la escena artística y mediática no ha sido diferente al de la sociedad en la que vivimos y salvo casos muy específicos siempre se le ha limitado en ciertos aspectos a través de la historia imponiéndosele una forma de comportarse de lo que debe o no le debe gustar y lo alejada que debe estar de ciertos placeres para mantener su estatus de princesa de Disney en el cine esto no ha sido muy diferente y en Cthulhu TV defendemos la idea de que de hecho el género de terror ha sido el género que mayor protagonismo le ha dado al personaje femenino contrario a lo que muchos pensarían y la ha empoderado dándole papeles de todo tipo siempre haciéndole parte principal de la estructura de la trama hasta el grado de arrojarnos muchas grandes heroínas y villanas que han estado a la altura de muchos otros héroes de otros géneros del cine esto es el sexo débil en el cine de terror soy Carmelo bienvenidos a Cthulhu TV comenzamos BAM como lo he dicho varias veces el cine siempre termina siendo un reflejo de la sociedad en la que vivimos y es que yo sé que en la mayoría de las películas muchas cosas son fantasía pero también sé que muchos de estos elementos se toman de lo que habita en la mente de las personas los tabús, las normas sociales, lo que deseamos en secreto y muchas veces lo que no es políticamente correcto y el cine de terror es la meca de todos estos elementos por esto siempre he sostenido que el terror ha sido el género más justo con el sexo femenino de hecho haciendo una comparativa ambos siempre han luchado por ganarse el respeto en sus respectivos ámbitos para esto es necesario analizar la historia de la mujer en el cine de terror a través de las décadas y como ha sido reflejo de toda esta evolución y empoderamiento si nos vamos a los años 60 tenemos el trabajo de Alfred Hitchcock quien nos presenta a Marion Crane esta secretaria sexy de fuerte carácter quien no tiene respeto por nadie y que se deja llevar por lo que dicen sus agallas toma un dinero que no le pertenece y se cambia su brasier a uno color negro en un acto de rebeldía que simboliza el romper los estatutos que la sociedad le dicta y dejar de ser la chica buena y obediente y convertirse en una mujer dura y rebelde que toma sus propias decisiones incluso aunque sean egoístas y todo esto da comienzo a la aventura de Psicosis uno de los thrillers de terror más icónicos en la historia del cine hay que decir que Marion Crane es una de las primeras mujeres rebeldes del cine que deseaba salir de los patrones normales de comportamiento de la típica mujer sumisa y obediente en las películas ella misma dando inicio con sus decisiones a la trama del filme tramas que normalmente eran definidas por la acción o decisión de un hombre pero Hitchcock era un director adelantado a su época y sabía que la mujer sería la futura protagonista de la mayoría de películas de terror y esto sería uno de los primeros ladrillos en este gran castillo de feminismo en el cine si seguimos analizando el trabajo de Hitchcock veremos que él siempre le da importancia al protagonismo femenino algunas veces con clichés machistas de la época pero tenemos que entender que eran los años 60 y lo que las mujeres hacían en sus películas ya perturbaban a los más conservadores de esos tiempos pero no solo fue Hitchcock en los mismos años 60 tenemos ejemplos como el de los ojos sin rostro que nos arrojó el cine francés o el bebé de Rosemary de Polanski en el 68 o incluso la misma película mexicana Hasta el viento tiene miedo que ponía casi a todo un cast femenino como protagonistas en películas que ya colocaban como protagonistas y antagonistas directamente a la mujer dándole mucho más cámara al sexo femenino más allá de ser una simple segundona con papeles irrelevantes o papeles protagónicos pero débiles o clichés de Disney la antorcha comenzaba a encenderse luego llegaron los años 70 y la evolución social estaba a la orden del día los grupos feministas ya eran una realidad y existían todo tipo de grupos algunos más radicales que otros que luchaban todo el tiempo porque las leyes fueran más estrictas para respetar los derechos de las mujeres en cada país y el género de terror rápidamente identificó esto esta discusión constante del papel de la mujer en la sociedad acabó derivando en películas que prestaban más atención a sus personajes femeninos que el resto del cine de los 70 en el exorcista el público conectaba con Regan y su madre quienes eran durante la mitad de la película los personajes centrales y trataban de sobrellevar los problemas de la posesión en Alien Ripley era el único personaje con la capacidad de hacerle frente a una bestia alienígena que fue capaz de asesinar a todos los hombres y mujeres de la nave pero no a Ripley quien demostró que una mujer fuerte e inteligente era la realidad de la época y en Carrie había mujeres víctimas mujeres villanas y mujeres aliadas otro ejemplo también fue Lowry en la noche de Halloween de 1978 quien atravesó un infierno pero logró sobrevivir con protagonismo y astucia atravesando un viaje emocional que la hizo más fuerte y segura de sí misma durante los 90 minutos de la película eran los 70's y estaba más que demostrado que la mujer había llegado para quedarse con más protagonismo en las películas imponiendo la fuerza física y también la inteligencia y venciendo a villanos más fuertes que ellas casi como una alegoría a la lucha constante de sus derechos ante la sociedad que si bien sabemos que las leyes siempre la han protegido siempre han tenido esta especie de carga moral en las que se les seguía considerando débiles y malas mujeres si salían del papel clásico de una dama los 80's y 90's llegarían y sería una época de oro para el cine de terror y un subgénero se impondría como ningún otro estamos hablando del slasher el slasher además de regalarnos sangre, muerte y vísceras tiene un muy obvio mensaje moralista en el trasfondo de su concepto donde tenemos a un asesino serial matando adolescentes calientes y políticamente incorrectos que tienen sexo antes del matrimonio o consumen sustancias adictivas siempre asesinando primero a las débiles y frágiles mujeres que por andar haciendo cosas inmoralmente incorrectas son castigadas por la suerte de la trama fílmica y si, a primeras parecería un paso hacia atrás la mujer había dejado la cocina, usaba ropa llamativa así que quería explorar su sexualidad y esto debería ser castigado pero créanme, esto no era exactamente así el papel de la mujer había cambiado totalmente tanto como las épocas y más que dar un paso para atrás la mujer ya había arraigado una conducta de libertad mal nombrada libertinaje porque seamos realistas el sexo opuesto, nosotros los hombres también pasábamos por una época de libertad sexual inmensa en los 80's y con la llegada de los medios de comunicación y la libre economía la mujer se había salido de la cocina tenía empleo, se iba de fiesta se acostaba con quien ella decidiera y era capaz de enfrentar al villano si se le antojaba la mujer había dejado la cocina de forma mediática un papel que ya había hecho en la vida diaria desde hace años pero en el cine todavía le costaba trabajo de admitir y el género del terror dijo no señores, la mujer ya es parte de esta fiesta y esto daría nombre a un concepto que ya existía pero que no se acuñaría hasta esta década estamos hablando de la chica final The Final Girl era la mujer que lograba sobrevivir a la serie de asesinatos que el villano había cometido entre una combinación de fuerza, astucia y por qué no decirlo también de suerte esta mujer lograba superar cada una de las pruebas que se les había puesto durante la película para finalmente tener que enfrentar al villano en una especie de analogía de videojuego algo así como enfrentar al final boss o jefe final y a pesar de que tenemos varias chicas finales interesantes para mí el mejor ejemplo de este concepto es Sydney Prescott de Scream que a pesar de seguir varios clichés clásicos del concepto de Final Girl o chica final era una chica que salía un poco de la imagen mental y habitual que ya se tenía de las chicas finales como niñas buenas o niñas rubias Sydney incluso al final logra vencer al villano cuando ya ni siquiera era virgen algo que era totalmente anormal para la época ya que hasta ese momento solo las vírgenes sobrevivían otro granito más para esta nueva era de feminismo y otro ejemplo más de que el género de terror siempre fue creciendo junto con la evolución social y siempre adelantándose al concepto de lo moralmente correcto a partir de Sydney Prescott las etiquetas y plantillas hechas a medidas de las protagonistas se terminaron y la diversidad comenzó y de los años 2000 en adelante hemos tenido todo tipo de evolución en los personajes femeninos hemos tenido chicas que tienen una libertad sexual habitual como en It Follows madres de familia que tratan de salvar a sus hijos como en El Aro incluso mujeres que deciden tomar la justicia en sus propias manos como en Revenge y por supuesto también tenemos toda una gama de mujeres antagonistas que son tan temidas o incluso mucho más que los clásicos asesinos icónicos en el cine de terror todo esto deriva en que una de las consecuencias más interesantes que son reflejo de la normalidad del protagonismo en el género de terror como en ningún otro género y es que tiene cierta relación con el concepto de chica final ¿de qué estamos hablando? bueno se ha conseguido que el público masculino vea cine protagonizado por mujeres sin inmutarse o sin considerarlo automáticamente cine para mujeres como se ocurre en otras películas de casi todos los otros géneros además probablemente las mejores películas de terror de los últimos años tengan a protagonistas mujeres así como también antagonistas del mismo sexo por lo que dije al inicio el género de terror siempre le ha dado lugar privilegiado al sexo femenino y eso explica muy bien porque estadísticamente hoy en día la mujer tiene 67% más de tiempo en escena que el hombre en nuestro muy querido género del terror esto fue Cthulhu TV esto fue todo por hoy banda espero que les haya gustado como la mayoría de mis opiniones en los videos la mitad es mi opinión personal y la otra mitad hechos históricos que ustedes pueden comprobar si les gustó el video por favor denle like compártanlo y dejen su comentario no olviden seguirme en todas mis redes sociales tengo Instagram Twitter y página de Facebook subo video todos los lunes bueno más o menos soy Carmelo nos vemos en el siguiente video ¡BAM! lo has pillado tío ¡BAM!